Regresamos a la mano peluda investigación extended. Estamos juntos iniciando la semana y también en esta semana vamos a iniciar estación. Vamos a iniciar la primavera y bueno, con ella ya es de antaño y de cuestión no solo de nuestra cultura, sino ya de civilizaciones anteriores que hacemos rituales para traer prosperidad, bienestar económico, físico, anímico. Y con la primavera pues muchas personas se van a las pirámides o hacen algún tipo de situaciones en centros ceremoniales. Esto pues para toda esa energía y toda la vibración cósmica les ayude a estar mucho mejor. Nosotros hoy tenemos aquí pues este ritual que nos va a dar el maestro Erick Soham y usted lo debe anotar perfectamente para que esta primavera le traiga cosas muy positivas maestro. Sí, es una fecha especial, efectivamente. El 21 de marzo oficialmente es la entrada de la primavera que tiene características muy particulares que vamos a ver. Recuerden ustedes que hay una hora astronómica que nos dice exactamente en qué punto va a entrar el equinoccio de primavera. Pero bueno, nosotros vamos a basarnos porque finalmente no hay mucha diferencia, son algunas horas, el 21 de marzo al amanecer. Esto es importante. El sol siempre sale por el este. Es el punto cardinal por donde aparece este sol. El sol está asociado con el primer logos. Es una deidad solar. Vamos a recordar que en todas las culturas, las deidades solares son los seres superiores, los grandes maestros de la humanidad, los grandes hacedores de toda la creación, de todo lo que sí existe. Entonces, el 21 de marzo al amanecer vamos a hacer este ritual, que es un ritual muy sencillo, pero muy fuerte, que les va a gustar mucho. Por supuesto, cuando entra la primavera, entra esa fuerza vivificadora que hace que germine todo. Es la acción de la madre tierra con el padre sol germinando en su despertar del invierno, que es como la muerte y viene el renacimiento. Eso se ve no solamente en el transcurso de un año, sino en el transcurso de las eras también, que son miles de años. De hecho, nosotros, después del 21 de diciembre del 2012, en adelante empezamos a entrar en una nueva era, en la primavera de esa nueva era, en la época de oro de la era, que es el despertar del invierno o de la muerte. Desde los druidas se contemplaba que decían en el invierno es cuando se muere todo, cuando todo se acaba, pero ellos tenían climas muy extremos. Todo estaba lleno de nieve y se moría absolutamente todo sobre la tierra. Con nosotros es diferente, nuestra posición geográfica es mucho más benévola. Sin embargo, podemos darnos cuenta que cuando va a llegar la primavera, unos días antes, todos los árboles, todas las flores, todas las plantas, es como si les hubieran inyectado vitalidad. Hay una fuerza vivificadora tremenda que viene precisamente de la posición astronómica de ese momento. Entonces, si nosotros aprovechamos esto y tenemos conciencia, vamos a hacer este ritual que nos va a ayudar muchísimo. Vamos a recordar que para que las cosas sucedan, o sea, no hay varitas mágicas ni nada que pueda hacerse de una manera furtiva o casual. No, vamos a hacer que suceda. Entonces, ¿qué necesitamos? Antes que nada, necesitamos estar en equilibrio y en armonía. Necesitamos equilibrarnos. Para eso, tenemos que hacer un trabajo interno, debemos de procurar ser más conscientes. Este es el principio de todas las cosas que son y existen. Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo vamos a hacer este ritual? En la mañana, deben estar ustedes en la posición del primer rayo de sol. Si nosotros nos ponemos viendo hacia el este, en alguna parte de nuestro domicilio, a donde podamos ver el momento en que aparece el sol en el horizonte, a través de los montes, de los edificios, de las casas que tengamos enfrente, lo importante es cachar o tomar los primeros rayos del sol que lleguen a nosotros esa mañana. En estos días, empieza a amanecer alrededor de las 6.30, 6.40 y empieza a aclarar. Entonces, vamos a esperarnos ya preparados a que aparezcan los primeros rayos de sol. Nos vamos a dirigir al primer logos, que es el sol, es la representación del Padre. Entonces, nos vamos a poner en esa postura y en cuanto aparezca el primer rayo de sol que nosotros veamos resplandecer el sol frente a nosotros, nos vamos a parar con los pies abiertos a la altura de los hombros, de frente al este, vamos a hacer una respiración profunda y nos vamos a dirigir a esa fuerza vivificadora que en ese momento, astronómicamente, pero el 21 de marzo al amanecer, vamos a aprovechar. Vamos a poner nuestras manos abiertas, con las palmas hacia el sol, la mano izquierda que es la que recibe, vamos a recordar que nosotros tenemos una polaridad, el lado derecho es eléctrico, el lado izquierdo es magnético. Entonces, vamos a poner la mano que recibe es la magnética, la vamos a poner enfrente, vamos a poner la mano derecha un poco más atrás, a la altura de nuestro rostro, viendo al sol y nos vamos a dirigir a esa fuerza vivificadora que es enorme, eso que nos mantiene vivos y nos ha mantenido vivos por milenios y nos va a mantener vivos por otros milenios más que es el sol. Y vamos a dirigirnos a él con mucho respeto y amor y decir, fuerza divina del amor, te pido que limpies mis cuerpos físico y energéticos para que mi conciencia despierte. Se los voy a repetir nuevamente para que lo vayan anotando, fuerza divina del amor, vamos a recordar que el amor es una panacea que todo lo mueve. Entonces es, fuerza divina del amor, te pido limpies mis cuerpos físico y energéticos para que mi conciencia despierte. Lo vamos a hacer precisamente con plena conciencia, apoyándonos en un equilibrio, en un deseo, en una intención. Vamos a recordar que la intención y la actitud es lo que nos abre las puertas, es lo que nos permite tener lo que deseemos. Estamos en un plano a donde nos fue entregado todo, nos entregaron el reino. La única condición para poderlo lograr, si ustedes realmente lo conceptualizan de esa manera, porque esa es la verdad, lo único que tienen que hacer es generarlo. Ya les fue otorgado, de eso nos han hablado siempre. Cuando vinieron los grandes maestros como Cristo, Krishna, Rama, Sorobastro, todos los grandes maestros que ha tenido la humanidad, vinieron a eso, a enseñarnos y a entregarnos el paraíso. Eso es lo que no hemos entendido. Nosotros ya nos entregaron todo, lo único que tenemos que hacer es generarlo. Entonces, si nosotros nos equilibramos y nos dirigimos a esa fuerza vivificadora y la aceptamos, así como hablábamos de la Ouija el sábado, que de repente nos ponemos en una posición de apertura, aquí hay que ponernos en una posición de recepción, de recibir esos rayos vivificadores del sol para que nuestra conciencia sea más amplia y crezca. Entonces, esto una vez que lo hayamos hecho, esto nos va a llenar de luz, nos va a llenar de energía. Una vez que ya tengamos las manos, que las pusimos frente al sol y ya hicimos toda nuestra sentencia, nuestra petición y nuestra intención proyectada, vamos a cerrar los puños, vamos a cerrar las manos. Los hombres van a poner los brazos cruzados al pecho con la mano izquierda abajo y la mano derecha arriba. Las mujeres a la inversa. Las van a mantener unos segundos ahí para que esa fuerza que captaron a través de la palma de sus manos no se vaya, sino entre, se introvierta dentro de nuestro cuerpo. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿qué podemos hacer en casa? En casa, bueno, si vamos a recibir esa fuerza vivificadora, que es la fuerza que despierta todo, vamos a despertar nosotros también con agrado, con buena intención, para recibir la vida con lo mejor que nos ofrece y que nosotros somos los que determinamos qué parte de la vida tomamos. Entonces, sería muy conveniente que en su casa pusieran flores blancas, incienso. Si ustedes tienen un altar, pónganlo bonito, pónganlo hermoso. Si creen en Dios o en alguna otra deidad, no importa, la religión no importa, lo que importa es la conciencia y la intención. Háganlo de esta manera y yo les puedo asegurar que la proyección mental, con la energía solar, con toda nuestra intención, tienen un resultado que les va a gustar. Muy bien, entonces, hagan este ritual tal cual lo planteó aquí el maestro Sohan, para que en esta primavera usted reciba todos los beneficios cósmicos, todos los beneficios que le van a hacer que usted tenga, pues, una primavera mucho más benéfica, mucho más positiva. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?